Todos sean bienvenidos a Motorworks Honda. Aquí te tratamos como familia. Buen crédito, mal crédito, nuestro Social Security número no necesita nada. Todo financiamiento en Motorworks Honda. Comenzamos un nuevo programa que se llama One and Only. One and Only es que te damos el precio más bajo, no vas a trabajar con una persona y vas a estar diles no más de una hora. Por favor, venga a Motorworks Honda. Aquí en Motorworks tratamos a todos los ciudadanos como primera clase, con respeto y listos para ayudarte. Motorworks Honda, en Berington.